Del cielo de los ricos, sobre nosotros llueve mierda Pero... Dije, ah, hostia, esto es como bipolar leve Pero no, pero luego me han dicho que tampoco Yo ya no sé ni lo que te diga porque tampoco te diagnostican Sin más, te van dando consejos para que hables de tus historias Pero... Y una de las veces pedí el informe Tampoco me lo dieron, pero en el momento no sé qué Pero hablé con mi psicóloga y me dice No, no, que ciclotimia no tienes periodística A ver, yo sí que creo que tengo un rollo bipolar They are coming amongst, 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 amongst And in between us What? Enfripto A duchess in the morning, a milkmaid at noon And a trumpet at night To fill a very important order for my best foreign customer Help Help Acile ム Jill A I A A A B A Gracias por ver el video.